En este caso, pues decirles que seguimos aprobando proyectos de inversiones financieramente sostenibles. En este caso, hoy el equipo de gobierno ha pasado a aprobar dos proyectos, yo creo que de importancia en el ámbito deportivo y sobre todo muy demandado por los usuarios de las instalaciones deportivas. Por un lado, un primer proyecto aprobado de 159.500 euros, con un plazo de ejecución de dos meses mediante procedimiento abierto para renovar el pavimento del pabellón polideportivo Esperanza Laj. Como saben, esta pista es utilizada por las distintas especialidades deportivas. Decirles que va a suponer la renovación completa de más de 1.200 metros cuadrados de pavimento profesional, de pavimento técnico para posibilitar el uso de la pista por parte de los distintos equipos deportivos y desde luego con las características necesarias para que se puedan realizar competiciones deportivas federadas. Por otro lado, también decirles que se ha aprobado un segundo proyecto, en este caso de 338.278 euros, para la urbanización de la ciudad deportiva de Torrellano, su completa urbanización, en este caso de más de 3.200 metros cuadrados mediante la creación de plataforma de hormigón, así como la creación de distintas zonas ajardinadas y por otro lado también la creación de una zona de 400 metros cuadrados de calistenia y por otro lado otros 400 metros cuadrados para la creación de una zona de parkour. Este proyecto también tiene un plazo de ejecución de dos meses y se licita por un procedimiento abierto.